Para continuar con el programa preestablecido, vamos a dar paso a nuestra siguiente conferencia. Me permito presentar los datos curriculares del maestro Nelson Sergio Sicabo Martínez. En su participación es Padres Separados y el Síndrome de Alineación Parental. Dentro de sus datos curriculares, él es nacido en Montevideo, Uruguay y es chileno por carta de naturalización. El licenciado en Psicología por la Universidad de La Habana, Cuba, contando con maestría en Psicología Clínica por la misma Casa de Estudios. Desde el año de 1992, ingresó a laborar en la Universidad del Bio Bio, siendo director magíster en familia con menciones de intervención familiar y intervención familiar. Además de ser profesor de Psicología, también es coordinador del Grupo de Familia para América Latina. Unión Latinoamericana de Psicología. Ha fungido como director de magíster en familia de sedes Chillán y Concepción en la Universidad de Bio Bio. Ha participado en diversas actividades académicas a las que ha sido invitado, entre las que destacan el Tribunal Superior de Justicia de Guerrero, el Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, la Universidad Intercontinental de México, la Universidad Análisis de Plantel Norte en el Estado de México, la Facultad de Psicología de la Universidad de La Habana en Cuba, la Universidad del Valle de Tlaxcala, la Universidad Nacional del Mar de la Plata en Argentina, entre otras. Bueno, con la sencillez de vida, presento al maestro Nelson Sergio Sicabo Martínez. No se acuerden que ustedes vayan a pensar que yo soy muy importante y después me pidan lo que no les puedo dar. Con mi esposa me pasa lo mismo a veces. Esos que están ahí son tres de mis hijos cuando eran chicos, ahora ya están muy grandes. El mayor tiene 25 años, a veces me dicen suegro por ahí. Así que ellos siempre me preguntan si hablo de ellos y les digo que me preguntan muchísimo, así que por eso están presentes. Yo agradezco en especial al Tribunal Superior de Justicia de Nuevo León la invitación y muy especialmente a la señora Leonor Zavala, cuando se me acercó a hablar sobre venir a trabajar aquí en el año pasado, en el DF. Yo le dije que, bueno, que iba, pero que le tenía miedo a la situación. De hecho, bromeé, le dijo, bueno, yo a lugares inseguros no voy. Pero el encanto de ella fue mayor. Así que aquí estoy y me complace muchísimo de estar trabajando con ustedes sobre estos temas. Hace un rato, antes de entrar para acá, tuve que ir al baño, por supuesto, y había dos muchachos que no sabían quién era yo, hablando sobre las diferencias. Uno bromeaba al otro respecto de las diferencias entre los hombres y las mujeres. A mí me pareció muy simpático aquello. Y sin querer, de alguna manera, hablaron de lo que yo les quería hablar aquí. Y realmente estoy muy de acuerdo con ellos, somos bastante distintos los hombres y las mujeres, por cierto. No, no quiere funcionar. ¿Puede pinchar en la imagen, por favor? Ahí. ¿Le puede hacer doble clic en la imagen del computador? Bueno, no importa. Hablando de las diferencias entre los hombres y las mujeres. Quiero hacer una breve aclaración. El video que venía antes era de los ridículos que somos los hombres. sí, porque no sea cosa que después entre el auditorio haya alguna hembrista misándrica que me acuse de machista no es así, lamentablemente el computador no nos ayudó, pero en realidad ellos, estos dos muchachos en el baño estaban hablando de las diferencias entre los hombres y las mujeres y yo creo que sí que tenemos muchísimas diferencias y una de las reflexiones que hacemos respecto de esas diferencias es que tenemos diferencias como cónyuges como pareja e inevitablemente vamos a ser personas absolutamente distintas y nos alegramos de esa diferencia por supuesto que también enfrentamos el divorcio de una manera diferente y creemos que en el divorcio conyugal sobre todo existen fases distintas en primer lugar existe una fase administrativa que es esta, la de generar los espacios de ponernos de acuerdo si nos divorciamos o no y cómo a menudo la fase de divorcio administrativa no suele conjugarse con otros tiempos porque estamos firmando administrativamente y no nos desenganchamos emocionalmente del otro o de la otra de manera tal que entonces no es tan fácil firmar un papel ni es tan fácil llegar a un acuerdo por supuesto existe toda la ruptura de lazos afectivos materiales, administrativos, en fin es una situación compleja esta la del divorcio pero por otro lado el divorcio a menudo el divorcio conyugal trae aparejado lo que nosotros hemos denominado divorcio parental que es ni más ni menos que la imposición de que uno de los dos progenitores aleje o se divorcie de sus hijos lo cual nosotros consideramos sin duda lamentable y si bien las diferencias iniciales que existen entre hombre y mujer son reales, son significativas nosotros pensamos que no existen grandes diferencias entre padre y madre porque ambos cumplimos una función una función que es importantísima el doctor Díaz-Useras definió distintos tipos de divorcio un divorcio en primer lugar benigno que bueno, es un poco contradictoria esta denominación pero sin duda que el divorcio es benigno en la medida en que la parentalidad no se vea afectada sin duda que todos sufrimos con el divorcio ninguno sale contento salvo un amigo mío que me comentaba que junto con el video del casamiento tenía un video sobre el divorcio y que se lo había mostrado a sus compañeros y que habían hecho un asado para celebrar el buen divorcio que habían tenido realmente me pareció un poco contradictorio esto y después le empecé a encontrar sentido que lindo que una persona pueda sentirse feliz de tener un buen divorcio y no a menudo como salimos de los tribunales de familia prometiendo que el otro la va a pagar y no a menudo como salimos de los tribunales de familia y no a menudo como salimos de los tribunales de familia